La vida detrás del escenario suele ser tan fascinante como el espectáculo en sí mismo. En este vídeo nos sumergiremos en la trágica vida de la cantante Marcela Rubiales, un artista cuyo viaje estuvo lleno de altibajos, pasión y dolor, desde sus humildes comienzos hasta el estrellato, y los momentos oscuros que siguieron. Exploraremos cada fase de su vida con detalles conmovedores. En los pintorescos parajes de un pequeño pueblo español nació Marcela Rubiales, una niña con sueños tan vastos como el cielo que la cubría. Desde muy temprana edad, su voz resonaba entre las callejuelas empedradas mientras cantaba con una pasión que era inusual para alguien de su edad. Marcela creció en una familia modesta, pero amorosa. Su madre, una apasionada amante de la música, le enseñó las notas básicas en un piano antiguo que ocupaba un rincón soleado de su humilde hogar. Fue aquí, entre las melodías suaves y las risas familiares, donde nacieron sus sueños iniciales de convertirse en una cantante famosa. Desde que pudo recordar, Marcela estaba, imbuida de una devoción ardiente por la música. Pasaba horas explorando los clásicos del flamenco, perfeccionando su técnica y dejando que las canciones antiguas le contaran historias de amor y pérdida. A medida que crecía, su ambición también creció. Quería llevar la música de su pueblo natal al mundo, quería ser escuchada y quería tocar corazones con sus canciones. Con cada atardecer, mientras el sol se hundía en el horizonte, Marcela se sentaba en el porche de su casa, observando las estrellas, mientras tarareaba melodías que ella misma componía. En esos momentos, su influencia se tejía con los hilos de la música, hilos que eventualmente la guiarían hacia un futuro brillante y, a veces, tumultuoso. Así comenzó el viaje de Marcela Rubiales, desde las calles polvorientas de su pueblo natal hasta los escenarios iluminados de los teatros más grandes, un viaje que estuvo marcado por una pasión inquebrantable y una determinación feroz. Marcela Rubiales, con su voz, que parecía emerger de las profundidades de su alma, pronto capturó la atención de quienes la rodeaban. A medida que crecía, su talento se volvía cada vez más evidente. Con cada interpretación, dejaba a la audiencia en un estado de asombro, susurrando promesas de un futuro estelar. A los 15 años, Marcela decidió llevar su talento al escenario local. Participó en un concurso de talentos regional y, para sorpresa y deleite de todos, ganó el primer lugar. Fue en ese momento que la industria musical española comenzó a tomar nota de este joven prodigio. Los productores quedaron impresionados por su habilidad para transmitir emociones complejas a través de su voz juvenil. Con el respaldo de su familia y su incansable determinación, Marcela firmó su primer contrato discográfico a los 16 años. Su álbum debut fue un testimonio de su pasión y dedicación. Cada nota, cada palabra, parecía haber sido cuidadosamente elegida para resonar con el corazón de quien la escuchara. El álbum fue un éxito instantáneo, alcanzando los primeros puestos en las listas de éxitos y llevando el nombre de Marcela a hogares de todo el país. Con su ascenso meteórico a la fama, Marcela Rubiales se convirtió en una sensación nacional. Sus canciones llenas de emoción tocaban las fibras más profundas del alma de la audiencia. Los conciertos de Marcela estaban siempre llenos a rebosar. La gente acudía en masa para presenciar la magia en persona. En los premios de la industria musical, su nombre se convirtió en sinónimo de excelencia, llevándose a casa numerosos galardones y reconocimientos. Su éxito no se limitó a las fronteras de España. Con el tiempo, su música cruzó océanos y continentes, llegando a oídos de personas de diversas culturas y lenguas. Marcela se convirtió en un icono internacional, admirada por su voz única y su habilidad para transmitir una gama tan amplia de emociones. El ascenso de Marcela Rubiales a la fama no sólo fue un logro personal, sino también un testimonio de la perseverancia y el poder del talento genuino. Sin embargo, detrás de las luces brillantes y los aplausos ensordecedores, la vida personal de Marcela estaba a punto de tomar un giro inesperado, llevándola por un camino lleno de desafíos y lecciones que nunca habría imaginado. A medida que la fama crecía, también lo hacían las expectativas y las presiones. Las críticas constantes y las demandas del estrellato comenzaron a pesar sobre sus hombros. En su búsqueda de amor y aceptación, se vio envuelta en relaciones tumultuosas que la dejaban vulnerable y herida. Las desilusiones amorosas se convirtieron en una melodía constante en su vida, una canción triste que resonaba en su corazón roto. Además de las complicaciones en el amor, Marcela también enfrentó pérdidas inimaginables en su círculo cercano. La muerte de seres queridos, amigos cercanos y colegas la dejó sumida en un profundo dolor. Estas pérdidas dejaron una cicatriz en su alma, una cicatriz que se manifestaba en sus canciones más melancólicas y conmovedoras. En los momentos más oscuros de su vida personal, la música se convirtió en su refugio. Componía canciones que eran como cartas abiertas a sus emociones, dejando que su voz expresara el dolor y la tristeza que sentía. Cada nota, cada letra, era una catarsis, una forma de liberación que le permitía enfrentar los desafíos con valentía. El mundo exterior veía a Marcela Rubiales como una estrella deslumbrante, pero pocos conocían las batallas internas que libraba. Su capacidad para convertir el sufrimiento en arte no solo era un testimonio de su talento, sino también de su resiliencia. A pesar de los desafíos personales, su música seguía siendo un faro de esperanza para muchos, que encontraban consuelo en sus letras honestas y emotivas. La tristeza que marcaba sus canciones también llevaba consigo un mensaje de perseverancia, recordándole a su audiencia que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza aún brillaba en algún lugar, esperando a ser descubierta. Después de años de luchar contra las sombras de su propia existencia, Marcela Rubiales decidió enfrentar sus miedos y dolor de frente. Comenzó un viaje hacia la recuperación que, aunque difícil, la llevaría a un lugar de paz y autoaceptación. El primer paso en su camino hacia la recuperación fue redescubrir su amor por la música y se apartó de los escenarios y las luces brillantes para sumergirse en la creación artística en su forma más pura. Lejos de las presiones de la fama, encontró consuelo en las notas y las letras que fluían de su pluma. Estos momentos íntimos con la música no sólo le permitieron sanar, sino también redescubrir su identidad como artista. Durante este periodo, Marcela Rubiales escribió algunas de las canciones más poderosas de su carrera. Sus letras, ahora imbuidas de esperanza y resistencia, resonaban con quienes habían enfrentado desafíos similares. Cada melodía se convirtió en un testimonio de su fuerza interior y su capacidad para superar las adversidades. Reconociendo la importancia de la ayuda externa, Marcela se rodeó de personas que la amaban y la apoyaban incondicionalmente. Buscó la orientación de terapeutas y consejeros que la ayudaron a comprender y superar sus miedos y traumas. A través de la terapia, aprendió a enfrentar sus demonios internos y a transformar el dolor en crecimiento personal. La comunidad también jugó un papel crucial en su recuperación. Se convirtió en una defensora activa de la conciencia sobre la salud mental, utilizando su propia experiencia para inspirar a otros a buscar ayuda. A través de su valentía para compartir su historia, Marcela se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que se sentían perdidos en la oscuridad. Marcela Rubiales encontró consuelo en la música no sólo como una forma de expresión, sino también como una herramienta de sanación. Sus canciones se convirtieron en mantras de empoderamiento, recordándole a sí misma y a otros que el amor propio y la resistencia son las fuerzas más poderosas del universo. A medida que avanzaba en su viaje de recuperación, Marcela encontró la fuerza para perdonarse a sí misma y a aquellos que le habían causado dolor en el pasado. A través de este perdón, liberó el peso de su corazón y abrió espacio para la curación verdadera. Su viaje hacia la recuperación no sólo transformó su música, sino también su perspectiva de la vida. Marcela Rubiales emergió de las sombras como un ser humano renovado, fortalecido. Un testimonio de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza puede guiar el camino hacia la sanación y la felicidad. Después de navegar por los océanos tormentosos de la fama y los oscuros callejones del dolor, la historia de Marcela Rubiales es un testimonio de resiliencia y coraje. A través de su música encontró el poder para sanar las heridas de su alma y transformar su sufrimiento en arte, inspirando a innumerables corazones en el camino. Únete a nosotros en este viaje de inspiración y descubre más historias cautivadoras. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir las últimas actualizaciones y explorar más profundamente el mundo del arte, la música y la resiliencia humana. Haz clic en el botón de suscripción y únete a nuestra comunidad ahora mismo. Haz clic en el botón de suscripción